Más o menos hace un año, era mi primer Portrislem con este poema. Creo que es bonito hacerlo ahora. La ciudad de los vientos, de aquí al cielo, azul eléctrico, los gatos callejeros, la movida mítica, punkis en gran vía, un pase turístico y ¿qué pasa, tía? Noches cortas, un frío del copón, días sin prisa, que se vaya ciclón. Metro petado, gente rara, con los microcréditos y fe en el futuro. Nación optimista o me la suda todo. Nación de flipados o de cualquier modo. Nación en colores, pero sobre todo vivo la tolerancia, gritos altos, susurros bajos y votos de ratas. Cerveza en terraza y pitis apachas. Memoria corta y otra vez chachi. Luchas por cambios mientras no sale sol. Ideas claras, todo se para el fútbol. Tragedias nacionales, un niño muerto, risas forzadas, acento madrileño. Sábelo todo, cómame ahora, quien no apoya, llora. Miradas lascivas, abrazos rotos, puente de Segovia, vidas cortas, amigos de roce. No está mal. Espacio vacío, vacío espacial. Joven a los 50, reloj quebrado, libertad como lema, soledad y locura guiada. José Pepe, Nacho Ignacio, María en la calle, pene lacio. Religión en la calle, maltrato en casa. Plato preferido, mierda a la brasa. El libro de selva, guión de la vida. Juicios rápidos y nadie te mira. Alcohol y remedio, gente desconocida, idealista y la verdad a medida. Casi treinta, casi segura, casi entera, casi madura. A nadie importa, a mí menos. La vida es bella mientras la meas. Amores perros, los lunes al sol, un tic nervioso, acepto fútbol. Las noches en vela, futuro da miedo. Viva la lógica, me quedo.